Qué bueno que sigue nuestra sintonía. Les saluda Marianela Aguirre cuando son las nueve de la noche con treinta minutos. Comenzamos nuestra segunda media hora de información hablando del caso del ex oficial de la Policía Estatal de Texas que se encuentra libre mientras se enfrenta cargos relacionados al narcotráfico. Sin embargo, los fiscales le están acusando de mentir durante la investigación. Santiago Caicedo estuvo en la sala de la audiencia esta tarde y nos acompaña desde McAllen con toda la información de lo que ocurrió al interior del tribunal. Santiago. El ex oficial de la Policía Estatal de Texas, Pablo Talavera Jr., se declaró culpable esta tarde por mentirle a los investigadores del FBI cuando le hicieron una pregunta acerca de su padre. Le habían preguntado de que si él sabía que su padre era un narcotraficante. Talavera Jr. respondió que no tenía idea. Sin embargo, los investigadores encontraron otra información, una conspiración de traficar metanfetaminas desde la frontera con Tamaulipas, aquí en el valle, hacia el estado de Tennessee. Este caso comenzó en el año 2019, cuando el padre fue secuestrado en Reynosa por un cártel y tras la investigación encontraron supuestos nexos entre el hijo y también una cuñada de Talavera Jr. y un tío también de este ex oficial de la Policía Estatal de Texas. Talavera Jr. pudiera enfrentar hasta cinco años en la cárcel o hasta tres años con libertad condicional y también tendrá que pagar una multa de 250 mil dólares. La próxima audiencia será el 2 de octubre y la sentencia será el 7 de noviembre a las nueve de la mañana en los tribunales federales en McAllen. Y puede confiar en Noticias RGV para traerle una cobertura amplia de este caso. Desde nuestra sala de redacción en McAllen, Santiago Caicedo, Noticias RGV.